Hola amigos y amigas regresamos. Estábamos un poco perdidos porque estábamos en modo selección. Bueno, poco a poco iremos retomando el trabajo para poderles traer la última información relacionada con todo lo que tenga que ver con el mundo América. Bueno, esto es lo que se sabe del nuevo estadio del América de Cali que será construido en el Barrio Navarro. Barrio Navarro La Chanca en Cali. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dio detalles de cómo avanza el proyecto del nuevo estadio del equipo Vallecaucano. El dirigente se ha destacado por hablar sin tapujos y no tener impedimiento en expresarse muy a su estilo en los medios de comunicación, tanto así que ha dado pistas del escenario deportivo. En cuanto a la sede deportiva, Atlético Nacional es el único club en Colombia que tiene una de las mejores de América Latina y eso en parte da muestras de las buenas gestiones deportivas y administrativas. El tendero Tulio Gómez, gran conocedor de estos casos y encargado del andamiaje de uno de los equipos más gloriosos del FPC, anhela que en América todo se dé. Incluso, habla de un plazo a tres años y muy claro ha dicho que el estadio tendría un cine y un puesto de rellenas al frente del escenario deportivo. Un plan maestro que a cualquier hincha americano lo ilusiona. Tulio Gómez habló con Carlos Arturo Petiso Arango y dio detalles más certeros de esta posibilidad. Un caleño que vive en Canadá está gestionando el proyecto del estadio para América de Cali con un fondo de inversión. Por ahora es proyecto, yo le he dicho que me gustaría en el sector entre los barrios Navarro La Chanca en Cali, y Juanchito. Hay un proyecto, dijo Tulio Gómez. Sería algo de tres años, pero para que sea un estadio de la América tiene que ser llave en mano, que no lo entreguen a medio terminar y que enfrente del estadio se pueda montar una panadería. Me gustaría en la vía Cali-Jamundí, entre las Cañas Gordas y la Panamericana. Pero ahí los terrenos son muy caros y no hay plata. ¿Qué pasó con el proyecto estadio? Por ahí hay una propuesta. Y como están las cosas, nos va a tocar tener estadio porque nos hemos vuelto unos parias. Correcto. O sea, unos nómadas para todo lado, ¿no? Sí, sí. Cierran el Pascual y nos volvemos un equipo transhumante. No, correcto. ¿Y esa propuesta para qué cantidad de tiempo puede ser para que sea realidad? Eh, puede ser un XS, por ejemplo, hay tres años. Tres años. Pero, pues, yo dije, si alguna vez vamos a ir a un estadio de la América, tiene que ser llave en mano, que no nos entreguen a medio terminar. Que los palcos que compra la gente sean con determinado tiempo y paquen la instalación. Y que frente al estadio haya un lote de 80 o 100 mil metros para hacer la sede deportiva. Y por un túnel llegar al estadio. ¿Ya tienen terrenos, hipotéticamente hablando? Eh, yo les dije, me gustaría la vía, la vía Cali-Amundi. Entre la Cañalgotes y la Panamericana o entre la Panamericana y la ciudad de Cali. Correcto. ¿Y la gente de dónde es? ¿Se puede saber? Es un, que es un caleño que está estudiando eso con un fondo de inversión. Pero eso son solo, sí, pero son solo proyectos, pues, no es que, no es que mañana digan en la prensa. Tú y luego Gómez anuncian que América tiene un estadio propio. Ahora, hay que tener en cuenta que el Pascual Guerrero quedó divino. Se alucen los palcos. Y es un estadio, Pascual Guerrero, es para la América. ¿Por qué tiene...